¿Qué tal? Nuevo video tutorial del módulo 7. Continuamos con la especificación estándar de Java Enterprise Edition de Oracle. En este nuevo bloque vamos a continuar analizando el ejemplo EJB3. Acá la diferencia del anterior es que trabajamos con EJB3. En el POM, en la dependencia, tenemos que agregar, bueno aparte de tener el CDI Plugins, tenemos que agregar la dependencia para el EJB API de Javax EJB. Entonces acá se agrega una nueva dependencia para trabajar con EJB. Acá tenemos el usuario dado, que está anotado con Staless. Entonces con esta anotación que es de Javax EJB, indica que es un session bins del tipo sin estado, sin estado, es decir Staless. Por lo tanto, este objeto distribuido que se va a guardar dentro de un contenedor propio EJB3 en el servidor de aplicaciones. Al ser sin estado, va a compartir la instancia, la misma instancia, a varios clientes. Por lo tanto, si un cliente, por poner un ejemplo, cambia o modifica un atributo de la clase, esto también afecta a los demás clientes. Por lo tanto, se recomienda solamente utilizar EJB Staless para clases que ejecutan operaciones o métodos que realizan operaciones. Y básicamente se usa para acceso a datos, por ejemplo, para trabajar con persistencia. La interfaz se anota con local o con remote. Si usamos local, se puede publicar este objeto distribuido y otras aplicaciones, pero dentro del mismo servidor del mismo servidor de aplicaciones pueden acceder y consumir este servicio, este EJB3. Ahora, si es remote o remoto, es para utilizar EJB3 y que pueda ser distribuido en diferentes servidores de aplicación. Por ejemplo, se publica en uno, pero otras aplicaciones, clientes, pueden estar en otros servidores de aplicaciones. Entonces, esa es la diferencia. Entonces, como esta es una aplicación local, un solo servidor, está perfecto. Bien, entonces, la interfaz es la que marca si el SessionBeans es local o es remoto. Y en la clase, en la misma clase EJB, usamos Staless o bien Stateful para indicar si la clase de SessionBeans es con estado o sin estado. Entonces, para resumir, con estado significa que es una única instancia por cliente. Es decir, cada cliente va a tener una instancia diferente del EJB. Y un Staless o sin estado, la instancia es compartida por múltiples clientes. Por lo tanto, no se garantiza el estado interno de la clase, es decir, los atributos para los diferentes clientes. Por ejemplo, si fuese con estado o Stateful, sería simplemente Stateful. Esa sería la anotación. Bien, volviendo al ejemplo, en la clase UsuarioAction Inyectamos utilizando la anotación EJB EJB de Javax EJB Acá podemos usar EJB y también podemos usar Inyect Inyect de CDI. Cualquiera de las dos está bien. Ahora, como estamos trabajando con EJB, es mejor usar EJB es más estándar. Ya que no se trata de un simple componente CDI, sino más bien de un objeto distribuido. Y también otra diferencia con los componentes CDI es que son que los EJB son objetos transaccionales. Es decir, si estamos implementando un EJB con persistencia, utilizando JPA con consultas a objetos que están mapeados a tablas a objetos Entity El manejo de transacción es automático por cada invocación de un método del EJB va a estar dentro de la transacción. Cada invocación de un método es parte de una unidad de trabajo transaccional. Por lo tanto, son objetos que ya manejan transacción de forma automática por el servidor de aplicaciones. Además, manejan concurrencia. También son objetos seguros. Implementan seguridad también en el servidor de aplicaciones. En fin, son varias las características. Pero lo más importante es que son transaccionales y se pueden distribuir en un servidor de aplicaciones y pueden ser consumidas por varias aplicaciones clientes. Dentro del mismo servidor de aplicaciones o bien fuera del servidor de aplicaciones utilizando una interfaz remota por ejemplo. Bien, entonces ahora que ya tenemos hemos analizado el código vamos a ejecutar el ejemplo. Entonces, igual que siempre clic derecho run as maven clean luego clic derecho run as maven install luego clic derecho maven update project y finalmente clic derecho run as y run on server. Seleccionamos Wilfli lo importante en Wilfli siguiente y finalizar. Bien, ahí está levantando el servidor de aplicaciones y si se fijan en la consola acá se publica el EJD. Acá tenemos el usuario dado usuario dado que sería el EJB la clase EJB del proyecto y cada uno de estos son nombre o el identificador que tiene este EJB en el servidor de aplicaciones. Este identificador se le conoce con el nombre de JNDI JNDI Java naming and directory interfaz o nombre de directorio interfaz en el cual está ubicado este EJB. Acá tenemos el ejemplo funcionando con EJB y con STRAT Quedamos hasta acá cualquier duda que tengan lo revisamos en el foro les habló el profesor hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!